¡Suscríbete al canal! 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 archivo y ponemos cerrar la presentación se cerró creen tenemos que crear una presentación perfecto qué hacemos vamos a archivo la opción nuevo quieren que era una presentación en blanco quieren que era una presentación con alguna plantilla que nos facilita PowerPoint es decisión de ustedes en este caso una presentación en blanco para mí pues bien ya tenemos nuestra primera diapositiva ponemos editarla hola si aquí vamos a editar insertar y trabajar no solo esta sino todas las diapositivas para hacer una buena presentación perfecto este es el primer video un video introductorio a lo que es PowerPoint ya saben abrir una diapositiva ya sea que recientemente trabajada una antigua que ya esté guardada ya saben crear una diapositiva pues bien posteriormente seguiremos con otros videos de PowerPoint 2013 que si Gracias.